No puedo creer, ya te tengo en mis brazos. Y me tendrás por completo cuando me des la mayor prueba de amor. No puedo darte ese nombre, Altagracia. Sería como matar a esa persona. Es que no entiendes. Para recomenzar mi vida necesito saber que todos pagaron. Que todos fueron castigados, condenados por lo que me hicieron. Entonces tendrás que matarme. Fui un estúpido pensando que podrías quererme. Jamás lo harás, jamás me perdonarás. Si realmente me amaras, serías el primero en querer completar la venganza contra esos hombres. Yo no soy el mismo de aquella noche. Tal vez el otro monkey que queda vivo tampoco sea el mismo. De ti todavía puedo creerlo porque actuaste diferente. Me salvaste la vida. Pero los demás no merecen compasión. Me violaron y mataron a mi familia. Y si esa hija fuera mía o del otro monkey, nos asesinarías igual. Matarías al padre de tu hija. Tal como pasaron las cosas. ¿Tú crees que alguno de ustedes podría llamarse padre de esa hija? No quiero que se acerquen a ella. No quiero que piensen en ella. No quiero que ella sepa que existen. Y si... ¿Tú crees que siento algo por ti? Tienes razón porque no. No siento nada. Si sigues vivo es solamente porque me conviene. Por interés. Porque tú como hombre... Como hombre no significas nada para mí. ¿Mónica? Mónica, Mónica, ¿qué te pasa, mi amor? Nada. Bien, no era Saúl. Yo ya iba de salir. Mira nada más cómo te quedó el brazo. Has pasado momentos tan difíciles. No es justo que sigas llorando y que estés tan triste, pero no te alejes de Saúl. Por favor. Él te ama, yo lo sé, hija. Las cosas son mucho más difíciles de lo que usted cree, señora Susana. Seguramente. Yo siempre me entero de todo por la mitad. Pero yo sé que quieres a Saúl. Y él te quiere a ti, mi amor. También sé que sigue envenenado con la doña. Esa mujer que juega con todos los hombres, que los manipula y enloquece. Pero tú... Tú eres diferente. Tú puedes hacer que él la olvide, mi amor. No quiero hablar de Altagracia. No me siento bien. Con permiso. Esa desgraciada te está buscando, te sigue maltratando. Como si tú estuvieras... ¡Altagracia es mi madre! ¡Altagracia! ¡Altagracia es mi madre! ¿Cómo que dejaste a nuestro hijo para que no sufriera? ¿Estás tan mal que ya ni siquiera sabes lo que dices? Creí que era lo mejor. Cuando me enteré de que tenías un amante, Justino, me volví loca y me dio mucho coraje. Y me dio miedo de desquitar todo ese coraje con el niño. O que sufriera porque me verá toda amargada. Justo por eso sufre. Porque no te ve, porque te extraña. Porque te busca a veces por toda la casa y se pone a llorar cuando no te encuentran. ¿Nunca pensaste en eso? Claro que lo pensé. Y también pensé que tú ibas a reflexionar y al estar solo con él te ibas a dar cuenta de todo el sacrificio que yo hice. Pero ya veo que te vale. ¿Y sabes qué? Ya no creo que esté mejor el niño contigo. Y menos si lo dejas con una niñera para irte a jugar a la familia feliz con tu amante y su hijo adolescente. Pero yo no estoy jugando a ninguna familia feliz. Yo dejo a mi hijo con una niñera porque tengo que venir a trabajar. Pues dile eso al juez. ¿Sabes qué te va a decir? Que me va a dar a mí la custodia porque yo soy su madre y un niño necesita estar con su madre. A ver, no puedes hacernos eso. No ahorita. El niño y yo estamos acostumbrándonos a vivir juntos. Tenemos ya una rutina. Comemos juntos. En las noches le leo un cuento. El sábado vamos al parque. El domingo al zoológico. Da igual. El chiste es que está tratando de entender lo que le está pasando. No, no le puedes quitar eso. No le puedes quitar eso. ¿Entendiste? Soy su madre y necesita estar conmigo. Sí. ¿Y dónde estuviste las noches que tenía yo que dormir con él porque no podía parar de llorar? ¿Qué clase de madre eres? Que no fuiste ni siquiera para hablar por teléfono para que por lo menos escuchara tu voz. ¿Fue tu culpa, Justino? Porque tú me hiciste una cochinada. Pero ¿sabes qué? Ya, olvídate del niño. Porque la ley está de mi lado. Y gracias a la ley te lo voy a quitar. Elena, espérate. Elena. ¿Qué por qué callé? ¿Qué por qué no enfrenté mi relación con Justino delante de todo el mundo? Bueno, por... Por temor. Por Braulio ya conoces a tu papá. Porque sí es cierto que este bebé que estoy esperando puede ser de él. Y por... Vergüenza. Porque no es fácil hablar de esto con un hijo. Sí, claro, entiendo. Sí. ¿Y ahora que sabes la verdad de todo, te avergüenzas a mí? ¿Te avergüenzas de tu madre? No. No, no, claro que no. A todo lo contrario. Mamá, tengo miles de razones para estar orgulloso de ti. Sí me sacó un poco de onda saber todo esto, pero lo que quiero ahora es que seas feliz. Y si tu felicidad es al lado de Lopecito, tienes todo mi apoyo, de verdad. ¿Qué? No sabes lo feliz que me hace escuchar eso. Gracias, gracias, gracias. Muchas personas lo saben y, pues, ¿pa' qué se lo iba a ocultar a usted, no? Es que... Como que todavía no lo puedo creer. Eres hija de la doña. Ya ve por qué no... Su hijo y yo no podemos estar juntos. No sabes cuánto lo siento, mija. Hace poco hablé con Diego, el jovencito que está enamorado de Lidia. Es hijo de Braulio. Sí, lo conozco. Yo le dije que pienso que los hijos nunca deben arrastrar los errores de los padres ni pagar por sus culpas. Pero contigo, Saúl, es muy diferente. De veras lo siento en el alma, de veras. ¿Y él ya sabe? Ya lo sabe, justo se lo dejé y lo dejé muy mal. Ya no hay nada que hacer, señora Azucena. Yo no tengo la culpa de haber nacido de quien nací. Cúbreme esto, mi mamá. Cúbreme esto, mi mamá. Cúbreme esto, mi mamá. ¿Qué pasa? 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 Qué raro, no hay nadie. Qué raro, aquí no han limpiado No hay tantas pandillas, no hay nadie. Es la única puerta que está asegurada. Ojalá fueras tú el padre de esa hija. De todos ellos, tú eras el único que sería bueno con ella. Matamoros, eres tú. ¿Aniel? Aniel, soy Rafael. Vine a liberarte. No vas a poder abrir. Hace semanas que cambié la cerradura. Desgraciado, ¿dónde es mi casa? ¡Ábranme! Yo sé que allá adentro está mi hijo con una niñera. Ábranme, ábranme. Oye, 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 no te va a abrir. Le acabo de hablar para darle órdenes de que no lo abra a nadie. A nadie. No me puedes hacer esto, Justino. Él es mi hijo y tengo derecho a verlo. Ah, ahora sí es tu hijo. Ahora sí tienes derecho a verlo. Pero sí tienes semanas de no verlo, de no querer saber nada de él. No sabes perfectamente si estuvo enfermo, si se enflacó, si le creció el pelo. Y ahora sí quieres verlo, pero ya lo agritas por tus derechos. Soy su madre y tengo derecho a verlo. ¿Sabes qué? Si no me abras la puerta en este instante, le voy a hablar a la policía y decirle que me lo quieres quitar y que lo quieres secuestrar. ¡Ayúdame! Por favor, me quiere quitar a mi hijo. No me dejas traer a verlo. Por favor, ayúdeme. Ayúdeme, por favor. ¿Cómo crees que reaccione Braulio cuando se entere de todo esto? Tu papá no me ama, de eso estoy segura. Lo que pasa es que tiene un ego tan grande que él no me va a perdonar que le haya sido infiel. Ya sabemos de lo que es capaz. Y no voy a dejar por nada del mundo que te haga daño. Ahora más que nunca tengo que testificar contra él. No, yo no estoy segura de eso. Justino te dijo que tu testimonio acerca de Lidia no iba a ser de mucha ayuda. Tenemos que tener algo más contundente y no lo tenemos, hijo. Sí, lo tenemos. Puedo decir que escuché a Braulio hablando por teléfono y que sobornó al forense de la autopsia de Jaime Aguirre. No, 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 no lo hagas. No lo hagas. Mamá, si meto preso a Braulio con mi testimonio, no solo te voy a salvar a ti, también voy a salvar a mi hermanito y voy a hacer justicia por Lidia y por el papá de Saúl. Braulio ya cometió muchos crímenes. Lo justo es que pague por ellos. Muévete, dije. ¿De que no escuchaste? ¡Muévete! Yo soy el abogado principal de esta empresa. ¿Qué pasa? ¿Quieres quedarte sin trabajo o qué? Entienda, licenciado Padilla. Solo estamos siguiendo órdenes de la doña. ¿De qué órdenes me estás hablando? Dile a este desgraciado que se mueva de aquí. Yo no tengo el tiempo para perderlo con ustedes. Por favor, la doña fue muy clara en sus instrucciones. Nos dijo que no podía entrar. ¿A mí? Altagracia me prohibió la entrada a nuestra constructura. No sabes de lo que estás hablando. Karen. Fueron resultados del forense, ¿de verdad? Sí. Ya revisaron todas las partes que encontramos en el deshuesadero y que pueden ser del coche de Braulio Padilla. Ven. Aquí confirma que si hay sangre. Hace semanas los padres de Jimena enviaron sus muestras de sangre. ¿Coinciden con la que encontraron? Es el ADN de Jimena. Mira, si le quieres llamar a la policía, llámale. No le tengo miedo a tus amenazas. Acuérdate que soy abogado y sé cómo defenderme. Voy abogado y lo que seas, pero yo soy su madre. Y a las madres siempre las defienden. Bueno, en tu caso eso está por verse. Yo puedo pelear la custodia de nuestro hijo. Estás alardeando, Justino, ya te conozco. No, no estoy alardeando. Tú abandonaste el hogar por tu propia voluntad. ¿Sí o no? Ay, ¿de qué me vas a acusar? De que no cumplo con mis obligaciones y te he dado dinero hasta para tus caprichos. Tengo las notas, tengo los recibos. En todos estos días tú no has visto a tu hijo más que una sola vez y tengo testigos que lo pueden comprobar. Te juro que te vas a arrepentir, Justino. Tú no sabes de lo que soy capaz. Compromiso. ¿Qué pasó? Señor, ¿ya se fue la señora? Sí, ya. Es que se había asustado con los gritos, pero ya lo calmé. ¿Mamá? ¿Mamá? Sí, era tu mamita. Ven. Ay, ya, ya pasó, hijita. ¿Mamá? Si necesita algo más voy a estar allá. Muchas gracias. Con permiso. Cualquier cosa te llamo. Gracias. Ya, ya, ya. Espera a tu mamá. Acabo de ver a Mónica. Estaba muy triste. No para de llorar. Me contó todo. Igual, mamá, por favor. No quiero hablar de esto. Y yo no quiero que te sientas culpable, hijo, porque estoy segura que esa chamaca no sabía nada. Tú tampoco sabías nada. O si sabías algo. Mamá, por supuesto que no. Claro, claro que no. ¿En serio piensas que yo podría estar con una madre y una hija sabiéndolo? Entonces, la culpa de todo la tiene la doña. Ella sí sabía de esto. Estoy segura. Tienes que alejarte de esas mujeres, hijo. Tienes que hacer tu vida, concentrarte en tu libertad. Por favor, hijo. Karen. Tengo que darles una noticia. Es buena para la investigación que estamos llevando, pero confirma todo lo que veníamos pensando antes. Ay, ya vino, por favor. No queremos más sustos. La pieza que encontramos corresponde a la cajuela del coche de Braulio Padilla. Hallaron rastros de sangre. Es de Jimena. O sea, que Jimena sí estuvo en esa cajuela. Así es, Saúl. Estuvo en esa cajuela. Hicimos pruebas con los papás de Jimena de ADN y coincide. Solamente falta investigar algunas cosas, pero casi estoy confirmando que Braulio Padilla es el asesino de Jimena. Número Padilla es el caso de la cajuela de Kimo Cochini, por favor de la cajuela delyn. Espera, les mandamos taglarnos. No, quiero pagar la cajuela de acontecimientos No, sweetie, tenía gira! ¡Vete, vá! Las falas para cierrenc partie